Bienvenidos a un nuevo video de Bibliolab, laboratorio TIC para unidades de información. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el Sistema Integrado de Gestión Bibliotecario COA y el Sistema de Bibliotecas PMD. Y vamos a hacer una comparación sobre su módulo de catalogación. Bienvenidos. Como se los anuncié en la introducción del video, vamos a realizar la comparación del módulo de catalogación del Sistema Integrado de Gestión de Bibliotecas COA y el de PMD. Bien, anteriormente hicimos uno sobre comparación entre el módulo de circulación de estos dos grandes sistemas bibliotecarios. Si no lo han visto, aquí les dejo la tarjeta para que lo vean primero y después pueden pasar a ver este. Bien, listo. Entonces, lo que vamos a hacer es mirar nuestros dos sistemas. Aquí ya los tengo abiertos. Tengo el PMD y tengo COA. Entonces vamos a empezar con PMD. Si se dan cuenta, pues aquí tenemos dos módulos, la parte de arriba. Y pues voy a seleccionar el catálogo. En el módulo catálogo, lo primero que uno ve es una interfaz de búsqueda. Donde uno puede realizar la búsqueda de los libros que tiene ya registrados en el sistema. Vamos a hacer un ejemplo. Entonces busqué literatura. Entonces me van a aparecer todos los libros que tengo yo registrados de literatura. Y yo puedo, por ejemplo, digamos que estos registros, añadirlos a una cesta. O imprimirlos. Para después, por ejemplo, hacer un listado de los libros según su categoría. También se puede buscar por categorías. Se puede buscar por términos de FESAURO, por editorial y colección. Informe, cestas, entre otros. En el costado izquierdo. Bueno, estos dos son para buscar, ¿no? Este es para buscar libros y este es para buscar revistas. Este me va a mostrar los últimos libros que yo he registrado. Me va a mostrar los primeros 10. Y si se dan cuenta, aquí tiene unos colorcitos. Bueno, entonces es un color como color carne. Y aquí tenemos un verde. Cuando está en verde es que ya está totalmente... Totalmente... Tiene una catalogación completa. Y aquí hay... Está apenas en una precatalogación. Eso uno lo define dentro de los parámetros de IBM, la configuración. Bueno, aquí es donde uno inicia el nuevo registro. Pero vamos a darle un tiempito para mostrarles el resto de cosas. Nuevo registro, pero de libros. Aquí tenemos un nuevo registro, pero de publicación periódica o revista. Gestión de publicaciones. Todo lo que tiene que ver con la recepción de las revistas. Si la revista es mensual, si es quincenal, si es semanal. Y aquí el sistema alertará de las revistas que están próximas a llegar o que no han llegado. Y aquí también nos va a mostrar las cestas. Que son una... Digamos que una serie de... De recursos que sirven para... Realizar algunas funciones. Ya sean, por ejemplo, crear tejuelos. Ya sea para crear... Códigos de barras. O ya sea para, por ejemplo, hacer cambios globales en los registros. También tenemos estantes. Estos estantes son virtuales. Estos van a aparecer dentro de la... Dentro del OPAC. Y aquí pues tenemos el tema de... Del Z3950. Que es para importar registros bibliográficos de otras bibliotecas a nuestra... A nuestro sistema. Y aquí... Sirve... Esta sugerencia sirve para... En el momento, por ejemplo, que un usuario... Y diga... No es que yo quiero hacer una sugerencia de un libro. Porque no lo tiene. Entonces aquí el... La persona encargada de circulación va a ingresar entonces los datos. Y eso se va a ver reflejado aquí en el módulo de adquisiciones. ¿Listo? Bueno. Entonces vamos a empezar con lo que nos interesa, que es la catalogación como tal. Y mostrar pues las funcionalidades que tiene este sistema en comparación con el DECORD. Entonces simplemente aquí, cuando doy nuevo registro, me va a solicitar el ICBN. En el caso de que no lo tenga, pues no hay problema. Simplemente no nos sigue. Y aquí le va a mostrar ya lo que son las... Digamos que las cajas. Porque PMB no trabaja con formato Mark 21, sino trabaja con formato Unimark. Que es, digamos que un poco diferente. En la primera parte nos va a mostrar qué tipo de registro es. Nos va a mostrar si es un texto impreso o manuscrito. Si es partitura. Si es documento cartográfico o sea mapa. Nos va a mostrar también si es, si es video, si es de una grabación no musical. Si es musical. Si es un documento gráfico bidimensional. Etcétera. Objetos tridimensionales, aparatos o realia. Y se van a comenzar a diligenciar. Cada una de las... Cada una de las dos datos del libro. De acuerdo si los tiene o no los tiene. Por ejemplo, pues muchos libros no van a tener título paralelo. Y va a manejar también una serie de... De datos que se manejan por autoridades. Como son los autores. Simplemente uno da clic aquí. Y lo busca dentro de los que ya tiene en el sistema. Si no existe. Entonces simplemente se agrega. Entonces. Como se pueden dar cuenta. Es muy sencilla la catalogación. Si yo cambio este tipo de registro. Por ejemplo, si yo le digo que no. Que es un documento cartográfico. Van a salir exactamente las mismas casillas. No va a cambiar. Digamos que no tiene unas hojas de estilo para... Para diferenciar entre un libro o una... O un mapa o un video. La catalogación es muy sencilla. Realmente. Porque casi que todo está con autoridades. Entonces, por ejemplo, lo que son los autores. La es editoriales. Inclusive la clasificación. Y las categorías. Digamos que se maneja con un tesahoro. Si de pronto la gente no maneja tesahoro. Entonces simplemente ingresa a indexación libre. Y como se pueden dar cuenta. Es muy sencilla la catalogación de este. De un material. Porque simplemente tiene que licenciar. Una serie de campos. Lo contrario pasa con. Con COA. Que si maneja. Todas las etiquetas del. Del marco 21. Que eso ya lo vamos a ver más. Un poquito más adelante. Bueno. Aquí se maneja todo lo que es la colación. Idioma. Aquí uno pone. Por ejemplo. Aquí donde dice. URL de viñeta. Puede colocar. La URL de la imagen del libro. Y en el opac. Le va a traer la imagen del libro. Si no saben cómo hacerlo. Les recomiendo. Un video que tenemos. De cómo traer. Imágenes que no están. Colgadas en Amazon. Para PMB. Aquí también. Entonces también tenemos la información de la gestión. Que era lo que yo les estaba mostrando. Que si es una catalogación completa. Incompleta. Una recatalogación. O una recatalogación. Eso lo puede uno configurar. En el momento en que instala. PMB. Entonces como se pueden dar cuenta. Es muy sencillo. Si quieren aprender. Cómo. Cómo catalogar un libro en PMB. Tenemos también un video. Que especifica cada uno de estos detalles. Les lo recomiendo a muchos. Les voy a dejar la tarjeta también aquí arribita. Para que ustedes aprendan. Cómo catalogar libros en PMB. Que es realmente muy sencillo. Y también. Si quieren. Aquí tenemos. El de la publicación seriada. Digamos que es mucho más sencilla. La publicación seriada. Voy a buscar una revista. Y les voy a mostrar. Cómo se maneja. Y después aquí tenemos la revista. Una revista de la Universidad de los Libertadores. Que se llama Polémicos. Voy a abrir el registro. Para que podamos verlo. Entonces pueden darse cuenta. Que aquí tenemos. Los datos. Entonces título. Responsabilidad. Editorial. Notas generales. Digamos que la clasificación. De esa acción libre. Y listo. Hasta ahí van los datos normales. Sin embargo. PMB tiene algo interesante. Y es que. Él maneja. Tres niveles de catalogación. Para las publicaciones. Seriadas o periódicas. Porque el primero. Hace la publicación. O sea. El registro de la. De la revista. Y después. Uno tiene que. Realizar. La catalogación. De la publicación. Es decir. Del número. Que aquí nos aparece. Y después. Si trae. Aquí. El ejemplar. O sea. Los ejemplares. Van vinculados. Es directamente. Al número de publicación. Y no. Directamente. Al registro. Al primer registro. Que se hizo. Esto con el fin. De que. Por ejemplo. Si yo tengo. Diez ejemplares. De este número. Sean directamente. Relacionados. Con este número. E idénticamente. Se crean. Las analíticas. Directamente. Para ese número. Entonces. Aquí tengo yo. Algunas analíticas. Entonces. Se pueden crear. Analíticas. Para cada número. Entonces. Se pueden dar cuenta. Que es. Para el número. Específico. Y no para el registro. Que es diferente. Si. Si quieren aprender. A cómo catalogar. Publicaciones. Seriadas. En PMB. También tenemos un video. Aquí les voy a dejar. En la parte de arriba. La tarjetica. Para que puedan. Ustedes. Verlo. Y darse cuenta. Como realmente. Es la catalogación. De revistas. Listo. Esto es. Todo lo que tiene. PMB. Para el módulo de catálogo. Vamos entonces. A mirar el de. El sistema COA. Y aquí entonces. Encontramos catarabación. Listo. Entonces en la parte. La parte de arriba. Encontramos la cajita de búsqueda. Digamos que es como la comparación. Que nosotros hacíamos ahorita. Con PMB. Y uno hace. Una búsqueda de un libro. O de cualquier cosa. De cualquier batería. Listo. Entonces por ejemplo. Yo voy a buscar. Lispector. Clarice Lispector. No hay nada. Vamos a buscar entonces. Literatura. A ver. Qué va. Si quiera. Listo. Y aquí me parece. De todo lo que hay. En el sistema. Sobre literatura. Vamos que es como la comparación. Con esto. Listo. Acá hay algo interesante. Y es que PMB. Si maneja. Hojas de estilo. O hojas de trabajo. Para los diferentes. Para los diferentes materiales. Entonces. Tiene. Para audio. Para carpetas. Para CD. Conjuntos. Que no sé. No sé qué será de conjuntos. Dvd. Dvd. Dvhs. Libros. Modelos. Y sería. Entonces lo que hace el sistema. Es. Por ejemplo. Si yo pongo libros. Y me va a traer únicamente. Las etiquetas mar. Que son necesarias. Para libros. Y me va a traer únicamente eso. Pero si yo voy a escoger uno. Por ejemplo. Para. No sé. Si busquemos libros. Y me va a traer otro tipo de. De etiquetas. Todo eso se controla aquí. Las hojas de estilo. Inclusive. Ustedes podrían crear. Su propia hoja de estilo. Aquí en administración. Aquí. Hojas de trabajo bibliográfico. Marca. Y podrían crear. Su propia hoja de estilo. O modificar. En tal caso. Alguno de estos. Listo. Bueno. Entonces continuamos. Algo que. Que me gusta. De. De PMB. Que no tiene. Coat. Es la parte de. Los últimos registros. Catalogados. Aquí entonces. En el sistema. Vemos que no me muestra. Ningún tipo de. De forma de verificar. Cuáles son los libros. O los últimos libros. Verificados. A menos de que yo cree. Un informe. Eso. Recuerden que. Aquí están. Los informes. Y cómo se crean. También hay un video de eso. Entonces. Si quieren ver. Cómo se crean. Informes para. La biblioteca. Bueno. Otra cosa que tiene. PMB. En parecida. Dijo. Acoba. Aparecida. A la de. El tema de. Búsqueda de libros. Por medio del protocolo. Z3950. Y aquí pues está. Igual. Es muy parecido. A la interfaz. También de. PMB. Recuerden. Que está por aquí. Y es para buscar. Pues los libros. Entonces aquí está. Si quiero buscar. Por ICBN. Por autor. Entonces aquí. Lo mismo. Lo más recomendable. Es buscarlo por ICBN. Coloco en el ICBN. Y lo busca. Y. Y listo. Pues eso básicamente. Es muy básico realmente esto. Lo importante de COA. O una de las cosas que. Por las que prefieren más COA. Que PMB. Es por el tema de que maneja los. Las. Y la. El formato Mar21. Con su etiquetado. Entonces está desde. 000 hasta. 942. Hablando pues por. Obviamente por el tema de. De autor. Título. Pasando por. Descripción. Física. Pasando por el tema de. De. Serie. Todo el tema de. Notas. De. Descripción. Autores o coautores. Y pues otros datos. ¿No? No. 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 Entonces por eso. Es que la gente. Lo prefiere más. Y pues que también trae. Una serie de ayudas. Por ejemplo. Si yo no supiera que. Por ejemplo. Aquí en el. En el 100. En el 245. Como más bien. Mención del título. Si aquí yo no supiera. Que poner. Por ejemplo. En los indicadores. Ah bueno. Maneja indicadores. Cosa que no maneja. PMB. Entonces simplemente aquí le doy. Clic. Y me lleva a. A la página. Del mar21. Y me va a indicar. Entonces pues que. Cuáles son los indicadores. Que se colocan. El primer indicador. Y el segundo indicador. Me va a mostrar. La serie de. Subcampos. O códigos. Que se utilizan. Me va a mostrar entonces. También unos ejemplos. Es bastante interesante. Pues esto que nos muestra. Cómo nos ayuda. Cómo nos ayuda. Coa. Para la descripción. De nuestro libro. Hay algo. Hay algo que no mencioné. En PMB. Y es que por ejemplo. Hay. Digamos que hay campos. Que no existen. Hace poco yo leí. Un artículo. Un trabajo de grado. Donde. Donde. Mostraban. Cómo. Comenzar a. Crear campos. Para el tema. De las etiquetas. Que se adicionan. Con. Ya con. El tema de. Del RDA. Entonces. Simplemente. Uno. En PMB. Para adicionar campos. Va a administración. Y en registros. Da aquí. Aquí. Impersonalizables. Y puede crear. Los campos. Necesarios. Que necesite. Para. Para los registros. Entonces. Si no existe. El campo. Se puede crear. Que es una de las. Digamos que una. Forma. Muy funcional. En PMB. Para garantizar. Que todos los campos. Que no existen. En. En UNIMAR. O bueno. Que no existen. Dentro de PMB. Se puedan crear. Listo. Pues eso es básicamente. Todo el tema de. De la catalogación. Entre COA y PMB. Ustedes. Esta. La idea de este video. La idea de este video. Es que ustedes. Puedan elegir. Un sistema. Que esté. De acuerdo. A sus necesidades. PMB lo prefieren. Muchísimo. Por el tema. De la facilidad. De la catalogación. También que facilita. El tema. De la. Importación. Por Z3950. De registros. De otras bibliotecas. Y otras personas. Lo prefieren. Muchísimo. Me prefieren. Muchísimo COA. Porque. Digamos que. Les garantiza. El tema. De la. De la normativa. Del MAR21. Y que pueden. Completar. Pues todos. Los datos. Necesarios. Para la catalogación. Y de los registros. Entonces. También. Pues lo prefieren. Por ello. Porque. Se ajusta. Pues a la normativa. Que existe. Actualmente. Si quieren. Saber. Cómo. Catalogar. Un libro. En COA. También. Tenemos un video. Los voy a dejar. Aquí en el. En la parte de arriba. La tarjetica. Para que ustedes. Puedan. Revisar. Cómo es la catalogación. De un libro. Y ya puedan. Pues tomar. Decisiones. Respecto. A si eligen. PMB. O si eligen. COA. Listo. Muchas gracias. Por su atención. Y nos vemos. En un próximo video. Y ya. Y ya. Gracias por ver el video.